Oye, Magoqui, vas a hacernos una sesión ahora mismo, media horita, tres cuartos de hora, lo que a ti te apetezca, lo que más me gustó este es. ¿Qué tipo de sesión nos vas a hacer, para que la gente se entere? Una un poquito de tecnojuridad densa. ¿Cómo has dicho antes? ¿Densidad mental? Densidad mental. Un poco de densidad mental nos vas a desarrollar, ¿no? Vamos a intentarlo desarrollar. ¿Cómo has dicho antes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.